hola mandaritos en el vídeo de hoy os enseño como yo me hago todos los tratamientos de exfoliación hidratación en casa para mí es un momento para relajarme y estar pues muy tranquila y meditar un poquito lo primero que hago es dedicarme al pelo como me quiero poner aceite pues el aceite que tengo de gena morena primero me cepillo todo el pelo y después una vez que lo tengo cepillado y está en modo león me aplico el aceite más o menos de medios a puntas de acuerdo y dejamos el pelo bien empapado de aceite y nos hacemos una cola o nos ponemos algún pañuelo para que no manche ni si transfiera dejamos una horita horita y media este aceite en como el spa que yo hago es para todo el cuerpo ahora vamos a pasar a la cara lo primero que hago es lavarme bien la cara me desmaquillo bien los ojos y me voy a hacer un masaje muy suave con la crema que tengo de velo aquí el masaje está cámara rápida porque es bastante lento pero bueno podéis ver un poco todos los pasos que yo sigo es decir lo hago más lento y es pues bueno ir haciendo un masaje para todas las partes de la cara para activar los sinus y para bueno más que nada relajarte y y y Gracias por ver el video. 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 Hasta el próximo video. Un besito, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.